¿En lo que va el año? Sí, en lo que va el año. ¿El carácter se ha atendido la petición de las madres migrantes para que se puedan hacer una petición? Mira, ese encuentro fue hace una semana o dos semanas. El gobernador del estado pidió instituciones precisas y que se les apunte a las personas de las organizaciones para poder ingresar a las profesores e identificar a sus familiares. Y ya estamos en el mecanismo, el gobernador de las organizaciones precisas, y eso se les va a permitir. ¿En el mecanismo aparte? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, es que ellos seguían su camino. Esta organización ahorita está en otros estados. Cuando regresen vamos a ver a los presidentes de esta organización para que, por supuesto... ¿Pero ya tendrán ustedes ya todos los procesos, todos los trámites realizados para que ellas llegando puedan ingresar? Sí, ya se ha hecho, ya se ha hecho. No, 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 no va a estar. El gobernador y las instituciones precisas se van a rescatar. Se van a respetar. ¿Y en qué fecha se estarían ya ellas? En eso estamos esperando ver cuándo ellos, dentro de su agenda, van y tienen contemplado regresar al estado. En eso estamos. Oiga, ¿y están trabajando con las autoridades para detectar casos de personas que tratan con migrantes? Constantemente. Constantemente las instituciones que tienen dichas atribuciones, que es la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, en su delegación en el Estado, y todo el andamiaje de seguridad son encargados de vigilar que este delito no se ha cometido en nuestro territorio. Para eso también nos apoyamos en organizaciones de la sociedad civil, que son quienes nos van avisando o quienes a veces tienen algún tipo de conocimiento de estos casos. Ese pulso directo y esa comunicación que ha habido entre las instituciones ha sido el éxito. Esa es la instrucción. ¿Cuántos casos han detectado? Bueno, eso le correspondería totalmente a la Fiscalía General del Estado. Yo no te pudiera decir, dar un dato oficial de cuántas personas que hayan recaído en ese delito hayamos detectado. Actualmente, ¿cuál es el número de migrantes que se están... Ustedes no va viendo una shock. H⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ffe N- Państ, ¿cuál es bouleться? ¡Chante sesmera discovered. ¡Gracias! ¡Vamos! Obloz! ¡Vamos! Gracias por ver el video.